todos y bienvenidos un día más a este su canal mi nombre es robert para aquella persona que están visitándome por primera vez y hoy vamos a hablar de un perfume de la casa arma de los nuevos lanzamientos señores ya que arma ha venido sacando un nuevo perfume 2022 finales 2022 al 2023 pero hoy llevo una reseña de otro de ellos la que hice del icon y está muy muy buena sino el apito te invito a que pases por el canal la mires que está muy buena y ese perfume está muy muy bueno ahora quiero hablarte del otro que es este club de nuez man elixir este que es urban man elixir este perfume que están viendo acá sigue con la misma caja lo mismo todo lo único que tiene como una textura diferente que se ve como si fueran ramos o algo militar pero está muy bonita la caja la veo como un poco diferente y eso causa muy muy buen impresión el abrimos como siempre por aquí adentro trae esto que te muestra las demás fragancias que están disponibles en su tienda haciendo como tipo creed y aquí tenemos el perfume señores club de nuez urban man elixir señores la concentración de este perfume según ellos esto es una concentración que yo no lo había observado pero se lo voy a decir ahora mismo ahora mismo vamos a ver aunque diga club de nuez man urban elixir esto es un eau de parfum bien correcto esto es un eau de parfum según la casa ahora bien mi gente vamos al fuego vamos a atomizar nuestro perfume y vamos a decirle cómo huele ya lo he probado yo sé a qué huele pero se lo quiero hacer aquí en medio del vídeo urban man elixir mira este perfume te puede recordar tres perfumes más que han sido top venta en el mundo este perfume lo primero lo primero lo primero que te va a recordar nada más y nada menos a dior sauvage la versión o de parfum te puedes recordar lado de tu ale pero se va más a un matiz de la o de parfum luego tiene una sensación tipo baccarat ruf 540 no en su completa expresión es como que te recuerde de esta parte yo diría que más que baccarat ruf es como calán de perfume de marlin algo así el que viene con la botella roja pero te de esa sensación de este perfume tipo baccarat ruf 540 no huele a baccarat ruf 540 es como esto es como un híbrido entre dior sovas baccarat ruf 540 y la cereza del pastel que tiene una sensación también en el fondo como a creed aventus o a club de nuit intense entonces esto es un híbrido de tres perfumes que son literalmente tres adn de lo que más la gente anda buscando ellos intentaron aquí hacer este tipo de híbrido buscando gustarle a todo público y mira que es posible que lo consigan ya que esto es un perfume que huele muy bien en realidad me gusta como huele porque a quien no le gusta oler a dior sovas baccarat ruf 540 es un perfume que causa reacciones causa cumplidos donde quiera que llegue que está quemado dicen por ahí si es posible que mucha gente lo tenga pero su adn es conquistador donde quiera que llegues y la gente tiene que decirte lo bien que huele obligado así que este adn tipo dior sovas vamos a definirlo en tipo porcentaje para que puedas entender este híbrido como huele estamos hablando que tiene como un 50% de dior sovas eso es algo ilustrativo que estoy haciendo por ejemplo si la botella tuviera completo la mitad de la botella fuera olor a dior sovas o de parfum con un 30% de lo que es baccarat ruf 540 y luego ese 20% restante sería el grid aventus o club de nuit intense también que puede ser que tenga utilizando la misma materia prima que utilizan en su club de nuit intense entonces con esta ilustración que te acabo de dar ya más o menos tienes una idea de cómo se va comportando este perfume quiero decirte que en duración si tiene una duración en el de iconic se me olvidó decir cuánto duraba solamente hablé de la proyección el iconic te digo desde ahora que dura más de 8 horas pero este dicen que es un modo parfum por eso me quedé rato buscando las cajas porque yo no había visto qué concentración era la concentración es un modo parfum pero se comporta de verdad con un elixir porque dura bastante este perfume va a tener una duración sobre las 10 horas y va a tener una proyección de moderada a pesada no es un perfume pesado es un perfume que va de moderado a pesado a pesar de que es un perfume tipo dior sovas y este estilo de perfume y que causa señores mucha impresión donde quiera que llegues este perfume va a hacer que la gente vuelve a mirarte este perfume va a hacer que la gente se sorprenda contigo este perfume va a hacer que te sientas bien reparado por un perfume es súper versátil imagínate estamos hablando de la composición de tres que tiene para hacer un híbrido con dos perfumes mega ultra versátil que estamos hablando de lo que es dior sovas y crit aventures ya el baccarat root que es como para llegar a matizar y dar un poquito de dulzor a este perfume le siento cuando se va secando una tonalidad un poco más aromática le siento una nota súper intensa también de iso es súper a este perfume y tiene varias notas más pero lo que predomina más es esa parte de ambroxan un poco aromática también y una parte más de como de ambergris en el fondo sabemos que no están utilizando ambergris natural en este perfume pero si te puede recordar la sensación de ambergris urban man elixir de la casa armaf señores un perfume que debes probar porque creo que tiene una propuesta bien interesante si eres amante de los perfumes que ya te he mencionado qué más que decirle a ustedes de este perfume si es versátil ya ustedes saben cómo lo van a vestir saben cómo lo van a utilizar en qué época lo van a utilizar yo diría que esto es para usarlo todo el año porque tiene la concentración suficiente y se puede percibir aún en frío señores este perfume lo tenemos disponible aquí en glamour parfum ya ustedes saben que tenemos nuestra propia tienda y estamos ubicados en república dominicana si quieres visitar nuestra tienda te puedo dejar el enlace en la descripción del vídeo si quieres obtener este perfume si no lo puedes comprar también por internet si estás en otro país o si estás en república dominicana y que tiene la facilidad de comprar por internet también lo puedes hacer no hay ningún problema pero te invito a probar este club de noy urban man elixir un perfume súper versátil encantador y masculino que debes probar así que nos vemos en la próxima sin más que decir sin más que hablar bye bye bye